When you wish upon a star Makes no difference who you are Anything your heart desires will come true Perdón ¡Hola personajes! Vosotros ya sabéis que a mí me entran de vez en cuando estas melancolías de Disney que me pongo por Twitter a decir ¡Ah! ¡Quiero estar en Disney! ¡No estoy en Disney! ¿Por qué no estoy en Disney? Y entonces, hoy que me ha dado una de esas me he dado cuenta de que nunca he hecho el tag de Disney ¿What? Pues nada chicos, que eso es lo que vamos a hacer hoy Voy a coger las preguntas, vamos a contestarlas todos juntos y a ver qué sale La primera pregunta es ¿Escena de cualquier película Disney que te gustaría vivir? Yo creo que la escena que me encantaría vivir ¡Buah! La de Aladdín de ir en la alfombra mágica Bueno, esa igual me daría un poco de vértigo No, ya está, ya está La de Rapunzel cuando están en la barquita que se ve todo el castillo precioso con todas las luces Esa 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 escena Esa escena Porque yo tengo un vídeo que hice de la experiencia en Disney Pero es que Melo hizo vlogs diarios Y yo pues los veo cada mes Y lloro cada mes O sea, es que Es que ojalá yo ahora mismo en Disney Yo siempre en Disney Momento de experiencia inolvidable en los parques Disney La primera vez que vimos el castillo Sabíamos que íbamos a ver el castillo Estábamos entrando y cuando entras al parque no se ve directamente Pero tú ves como una rotonda donde hay como pues un puestecito de estar un chipichoc por ahí y sabes que ese es el principio de la calle que lleva al castillo Pues cuando tú ves ese principio de calle dices Vamos a ver vamos a calmarnos aquí porque aquí va a pasar algo fuerte Y entonces todos sacamos la cámara Eso está grabado en los vídeos de Melo Todos sacamos la cámara De repente aparece el castillo Y entonces mi mirada se empaña ¿Y yo qué está ocurriendo? Eran lágrimas Estaba llorando Y si tengo que decir un segundo porque lo tengo que decir ahora que he dicho lo de llorar Cuando el espectáculo del castillo de Disney antes de que cierren todos los días hacen un espectáculo de frente al castillo de la Cenicienta Pues, o sea yo creo que no he llorado tanto en mi vida tan fuerte tan incontroladamente nunca en la vida Así que ese momento también in my heart Si pudieras elegir a cualquier personaje Disney para que fuera tu amigo ¿Cuál sería? Mushu Mushu es mi personaje favorito de Disney Es que Mushu es genial Es irónico Es gracioso Es así pequeñito pequeñito pero es súper vagas Así que Mushu I want him as my best friend Princesa Disney favorita Yo diría que Mulan aunque no sé si es princesa porque creo que ella no es una princesa Si tuviera que decir una sería Mulan pero si Mulan no entra dentro del concepto de princesa entonces sería Bella que es princesa porque se casa con un príncipe al fin y al cabo Momento este en la Disney que te hace llorar siempre ¿Todas? Bueno lloro muchísimo voy a repetirme más que el ajo pero cuando en Mulan ella se gira y está toda China bueno toda China no todos los que están ahí viendo el espectáculo de todo cuando están ahí todos los chinos haciéndole así en plan como en plan el honor ¿sabes? yo mi corazón se rompe es todo lo que ella solo quería el reconocimiento de su familia y obtiene el reconocimiento de toda China que China es muy grande y luego también cuando la vi y la bestia en que festín que no es un momento de llorar pero yo lloro porque es que es tan maravillosa esa película tanto en la de Disney dibujos animados como en la como en la que han hecho ahora de Emma Watson en carne y hueso es que es de llorar siempre está asegurado yo voy a ver la bella y la bestia y me pongo Rimmel Waterproof porque yo ya sé lo que va a ocurrir película Disney favorita Mulan Mulan there's no doubt es la que más he visto es la que más voy a ver es la que más me gusta compite un poco con la bella y la bestia pero no, no, no Mulan clásico preferido con clásicos Disney nos referimos a no, en plan pues ahora mismo no estoy muy segura Peter Pan se considera un clásico Peter Pan me encanta estoy intentando remontarme a películas más antiguas no llegando a los 80-90 de los clásicos Alicia en el País de las Maravillas también me encanta si el Rey León es un clásico si el Rey León es un clásico bueno si tuviera que decir una yo diría esa Peter Pan Peter Pan es mi clásico favorito Peter Pan porque además vamos a decir que es que está ubicada en Londres bueno nunca jamás no pero Londres y la ciudad de Londres a mí ya sabéis que yo la amo con todas mis fuerzas estaría en Londres cada día estaría en Londres y en Disneyland París día sí día no vamos alternando película no clásica preferida entonces aquí yo diría si estamos hablando de las nuevas yo diría la de la de Enredados que me encanta esa película me gustó muchísimo lo que me puedo reír con esa película y también dejadme pensar Tarzán Tarzán me gusta mucho y mirad que yo no era fan de Tarzán cuando era pequeña porque no la tenía en vídeo entonces no la veía mucho la había visto supongo una vez o dos y no me gustaba yo creía que no me gustaba mucho pero hace unos años la volví a ver ya cuando era más mayor y yo llorando con las canciones de Phil Collins y todo o sea yo que Tarzán es una película maravillosa y yo en mi infancia no lo sabía así de fácil película de Pixar favorita yo sé que esta es una opinión poco popular porque a todo el mundo le gusta Toy Story a mí no o sea me gusta Toy Story pero no pienso en ella como mi peli favorita mi película de Pixar favorita es Bichos Bichos una aventura en miniatura me sé los diálogos de pe a pa la banda sonora o sea es maravillosa maravillosa la banda sonora tenéis que ver Bichos si no habéis visto Bichos es lo mejor es de mis películas favoritas de Disney en general película Disney infravalorada voy a decir tres porque creo que están muy infravaloradas la primera que voy a decir es El emperador y sus locuras todo el mundo conoce El emperador y sus locuras por la serie de Disney Channel no era una peli y era una peli maravillosa mirad eso que veis ahí eso que veis ahí al fondo es que me disfracé de Cusco para la fiesta de Disney Channel Cusco es un personaje que evoluciona muchísimo además los niños son geniales los villanos son los mejores villanos que te vas a encontrar en la vida y es una película genial iban a hacer una película y en el último momento dijeron esta película se cancela hay que hacer otra y los guionistas dijeron bueno tenemos que hacer una película en cero coma y no tenemos pues ni presupuesto no tenemos ideas tal y entonces le hicieron así y por eso es tan random es todo como muy aleatorio porque pasan cosas por aquí y por acá es maravillosa maravillosa y luego dos que no son tan conocidas porque son de los 80 y los películas de los 80 de Disney excepción de Toby Toby y la sirenita pues no se conocen demasiado como que hicieron así un poco de plof pues chicos Oliver su pandilla que va de un gatito que se mete en una pandilla de perros es genial es sobre un gatito pequeñito de color naranja que ha estado con una familia siempre y entonces de repente pues se encuentra en la calle y lo adopta una panda de perros callejeros y claro el contraste pues es increíble y luego también una película que la mayoría no vais a conocer es Tarón y el caldero mágico Tarón y el caldero mágico es una rayada mental increíble pero es fabulosa es sobre Tarón que se le pierde su cerdita o sea tiene una cerdita una cosita así super cute y entonces la cerdita se escapa y va a buscarla y ahí pues se encuentra con el señor del infierno y con todo el abismo y con unas cosas increíbles pero esa película es fabulosa también así que ahí tenéis tres películas infravaloradas de Disney villano favorito Ithma y Kronk de El emperador y sus locuras son geniales y Hades Hades también me encanta Hades de Hércules es que es fabuloso yo soy muy Hades a lo mejor no lo parece porque me veis aquí con esta carita y no parezco Hades pero cuando me enfado o cuando me da así lo sabe todo que esté de rabia soy como soy como Hades y también como Ithma en versión gatito si soy cuando me enfado soy Ithma en versión gatito canción favorita no puedo ¿cuál es mi canción favorita? a ver voy a decir las que me vayan saliendo a la cabeza ¿qué festín de la vida y la bestia? con valor de Mulán hijo de hombre de Tarzán déjame pensar déjame pensar un segundo por favor déjame pensar que esto es muy difícil la de no hay un genio tan genial de Aladdín esa canción madre mía me encanta me encanta la música de Up también me fascina la banda sonora que ya no es una canción pero es una ¿sabéis? no sé antes no me me gustaba mucho pero ahora me gusta más porque me recuerda a un momento que vivimos en Disney que íbamos como borrachos de felicidad y estaba sonando eso de fondo y lo tengo grabado en vídeo y es que es se ve que estamos borrachos de felicidad personaje secundario favorito creo que lo he dicho antes mi personaje favorito de todos es Mushu personaje clásico favorito Bagheera me gusta mucho Bagheera de del libro de la selva aunque si tengo que decir favorito ay campanilla me gusta también muchísimo oye y hablando Donald es genial el pato Donald me gusta mucho y la bella y Chip y es que ay Lumiere no Lumiere y Ding Dong me encantan Lumiere y Ding Dong personaje con el que pasarías toda tu vida románticamente hablando este lo tengo claro sería Eugene de Enredados es que Eugene de Enredados es el único chico Disney que 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 me gusta que es que lo veo y digo es tan guapo es tan gracioso es tan tonto porque o sea no tonto de de que no le llega no no sino de de que hace tonterías es gracioso no sé me gusta mucho Eugene si yo definitivamente me enamoraría estoy enamorada de Eugene quien no quien no está enamorado de Eugene no quedan más preguntas pero necesito que te quedes un momento porque yo desde aquí necesito hacer un llamamiento por favor que alguien me lleve a Disney si alguien me está escuchando alguien que tenga una entrada de sobra por favor llevadme a Disney por favor o sea necesito ir a Disney ahora mismo no quiero irme del vídeo sin preguntaros cuál es vuestra película de Disney favorita nos vemos bye bye